A todas horas, por la noche, madrugada y en la mañana, sus víctimas, todas mujeres. Nunca había pasado un hecho así, ver a una persona desesperada por proteger su auto, a costa de su vida. La mujer se subió al techo de su minicúper para evitar que los delincuentes lo roben. Arriesgada decisión que la dejó con lesiones. Por los videos que empezaron a circular entre los vecinos, por eso me di cuenta. Gritos de auxilio, desesperación, todo eso alertó a los vecinos. En un auto, los delincuentes llegaron afuera de este edificio en la comuna de Santiago. Así escaparon con el auto que a la distancia habían visto. La niña, la muchacha estaba desesperada encima de su auto, los vecinos tratando de hacer algo. Aún quedan vidrios de botellas. Residentes se las lanzaron a los delincuentes, pero igual se llevaron el auto. La mujer está internada en una clínica por el fuerte golpe en su cabeza. Casi a la misma hora, otro asalto, la víctima, otra mujer. Yo venía de un cumpleaños con mi hija. Con su pequeña hija de cuatro años habían ido a un cumpleaños en San Miguel. Esperaban a su pareja en su auto y en eso aparecieron dos delincuentes en una moto. La apuntaron con un arma, la abrieron la puerta y comenzaron a bajarla. Mientras su pareja se apuraba en ayudarlas, solo tenía una preocupación esta joven madre. Salió toda la gente y él se tiró por el otro lado, abrió la puerta y logré sacar a mi hija. Se la estaban llevando, si el auto iba a movimiento. Yo tuve que, no vas a bajarme del auto si por eso estoy toda a rasmillar la pierna y todo. Pudo sacar a su hija del auto. Aquí imágenes de quienes serían los asaltantes que se llevaron su vehículo. No eran así como viejos, eran niños. Yo había visto uno como de unos 10 años que estaba ahí y eran puros como adolescentes. Así este estudiante describe quienes fueron los delincuentes que la asaltaron junto a su familia. Cerca de las seis y media de la mañana. Le robaron el auto afuera de la estación NOS en San Bernardo. Iba a tomar el metrotren para asistir a la universidad. Corrí totalmente el riesgo al patearlos, porque fue la desesperación el tener un arma en la cabeza. Yo nunca creí que iba a tener un arma en la cabeza. Los mismos delincuentes habían intentado robar la camioneta de otra mujer. Es su esposo quien relata todo lo que ella vivió. Le tiraron con una piedra a mi esposa, una piedra gigante. Fíjense acá y por el frente le intentaron también con otra piedra. Y acá cuando mi esposa arrancó, les pegó a los vehículos. 12% Eso ha aumentado el robo violento de vehículos en la región metropolitana respecto al año anterior, según carabineros. Ya no solo en las tardes y noches, incluso en las mañanas. Tenemos que mejorar la persecución, pero ya no yendo a los últimos eslabones de la cadena, sino que subiendo, agrupando distintos delitos, viendo las características similares que tienen, para poder desarticular a las bandas delictuales que están detrás, para que no puedan reproducir este delito nuevamente. Necesitamos que la ciudadanía haga las denuncias y ponga la información disponible, porque eso no solamente va a incrementar nuestro trabajo, sino que va a permitir que demos con los responsables y los saquemos de circulación. Este vehículo, al final, apareció en Estación Central y así todos los autos robados en cada caso que les contamos. Quienes aún no se encuentran son a los delincuentes, según las víctimas, varios menores de 18 años. Quienes aún no se encuentran los autos robados en cada caso. Quienes aún no se encuentran en los autos robados en cada caso.